El amor Hoy al verte Con otro amor así Sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos Murió para siempre Tuve que sufrir Para aún olvidar Todos esos falsos Juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celo Yo me estoy muriendo Música Hoy al verte Comprendí Que solo a ti Te quiero tanto Y me quedé Indiferente Si al lado del día vives Tan contenta No hago falta más Luchar para que Te amo más Que a mi vida Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo Queriendo amar y estar indiferente 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 Hipocresía Es mi sonrisa donde escondo el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda Que me recuerda Como estoy sufriendo Y que de celos Yo me estoy muriendo Habiendo Y que de celos